Dicen que andan diciendo a tus amigas Que mi promesa de amor te he vivido Con tus derechos de jamás soy inmolente Si el amor que yo ya vi no destruirse Ni más ni más que aguantar a la iglesia Su cuidar a nadie y muy gratitud El carnaval de la vida que bien te luce Reina de amor y serastra lo disfrace Radiante bellos colores y fraganciosa Pero despierta jamás, que no dispasó Mala y llanta a tus papás, grito sus papás Su cuidar a su fruta gas, grito sus papás Reina de amor y serastra lo disfrace Mala y llanta a tus amigas Fui para ti solo fueron en el pasado Rebota tu amigas Rebota tu amigas Rebota tu amigas Mi sentimiento Castigo a ir a la amigas Castigo a ir a la amigas El destino Ojas en caseras Están a muerte Sabido Empecé Que no descientes Te gaspire Para ti solo Que no descientes En cruz De tu amigas Que no descientes Están a muerte Están a muerte En cruz Están a muerte Tu amigas Te vas a ir a la amigas Tu amigas Tu amigas Te vas a ir a la amigas ¡Gracias!